La pregunta es, ¿el presidente Alberto Fernández va a aceptar indultar a Amado Boudou? La ley se lo permite, ¿eh? ¿Indultará también a Cristina? Bueno, ahí la ley no se lo permite. Los indultos son sobre las condenas. Y Cristina todavía no tiene ninguna condena, aunque varias de sus causas tienen ese destino. ¿Cómo harán para destituir a la Corte Suprema? Son preguntas que parecían una locura para fanáticos, hasta que habló Francisco Paco Olveira. Es el cura más radicalizado del cristianismo. Juega siempre al límite del sistema. Apoyó la legalización del aborto y dijo que los cristianos no podían votar por Macri. Bueno, por ese tema fue sancionado y le impidieron impartir misa en la parroquia de la isla Maciel. Es que puso su acción pastoral y militante al servicio de Cristina y del ex intendente de Avellaneda, hoy ministro Jorge Ferraresi. Olveira se nutre del pensamiento del movimiento de los sacerdotes del tercer mundo, algunos de cuyos integrantes allá por los 70 acompañaron el foquismo guerrillero. Esta vez el cura escandalizó a la propia iglesia y a medio mundo laico porque le pidió a Alberto Fernández que indultara a Amado Vudú y que destituyera a la Corte Suprema, así como le digo. En una sola declaración le exigió al presidente que cometiera dos atropellos antidemocráticos. Escúchelo. Lo que hizo ahora la Corte Suprema de Justicia con Vudú fue también una extorsión al gobierno nacional, fue decirle aquí estamos nosotros, ustedes estén cortitos y calladitos, actuaron en contra del derecho, lo saben, si tuvieran una mínima dignidad deberían renunciar. Yo le dije revisar las condenas, ahora acá ya no se pueden revisar más las condenas, en todo caso sería un indulto preventivo, como viendo estos jueces que asumieron tanto la prisión preventiva porque se iban a escapar o porque iban a entorpecer las causas, bueno, esto sería preventivo dentro de 10 años, si podemos hablar de vuelta veremos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos habrá dicho que fue injusta la prisión. Indulto preventivo, dice el cura Olveira, y le pidió que cometiera dos atropellos democráticos a Alberto Fernández. Primero, que perdone los delitos, que perdone los delitos y deje en libertad a un delincuente de Estado, como es el ex vicepresidente, que fue recontra condenado por 15 jueces, 4 instancias y la Corte Suprema por unanimidad. Y segundo, le pidió que viole la Constitución Nacional y produzca un golpe de Estado contra la Corte Suprema de Justicia porque dijo que si no puede ser por un juicio político, bueno, que lo haga como sea, le dijo el sacerdote. Es un verdadero irresponsable, un provocador, ¿no? Pero deja una pista de hasta dónde podría llegar Cristina con tal de conseguir la impunidad para ella y para todos sus cómplices. Olveira fue uno de los organizadores de la modesta marcha de ayer en tribunales, donde hubo un espectáculo insólito, ahí lo estamos viendo. Banderas del Che Guevara y estrellas federales que supieron utilizar los montoneros, en nombre de los más pobres, defendiendo millonarios mafiosos y corruptos. Ahí estamos viendo esas imágenes, no se puede creer. Mire, hay que ser negador serial para creer que Ricardo Jaime, Julio De Vido, Amado Vudú y la propia Cristina son angelitos inocentes perseguidos por el imperialismo, los medios de comunicación y los jueces. Fíjese que hasta Víctor Hugo, el relator del relato, antes de su panquequeada, tenía clara la cuestión de Vudú y Cristina. Lo definió como un tsunami moral, Víctor Hugo, y responsabilizó a todo el gobierno, incluso a Néstor Kirchner. No se lo pierda. Yo lo que digo de Vudú es lo siguiente, Vudú, porque ya no es problema de Vudú, es problema de la presidenta. Si la presidenta está avalando a Vudú y el gobierno está avalando a Vudú, ¿estamos? Nos tapó el agua, es un tsunami moral que nos ha llevado por delante. Entonces, lo que yo siempre digo del tema Vudú es que esto fue algo hecho por el gobierno. Estaban todos los del gobierno involucrados. Estaba la AFIP, estaba el ministerio, estaba Kirchner. Estaba Kirchner. A veces por falta de tiempo uno no lo dice, pero tiene razón, Víctor Hugo. Estaba Néstor Kirchner, el negocio de Chicone. Era primero de Néstor. Néstor se le encargó que lo ejecutara Vudú, pero cuando fallece Néstor Kirchner, Vudú dice, ahora es mea, papita para el oro, ahora es para mí, dice Vudú, y acelera todo el proceso, se ve en el expediente. La gran pregunta, si uno va a buscar, la gran pregunta me parece es, ¿de qué manera Cristina pretende que Alberto le otorgue la impunidad? Indulto, ya vimos, no puede ser. De todos modos, ¿Alberto estaría dispuesto a pagar semejante costo político ante la historia? Ella se sentiría conforme con una medida ultra excepcional que no borra los robos ni las estafas que cometió. Insisto, un indulto no es factible porque ella no está condenada. Ahora, ¿cómo garantizar su libertad? ¿Cómo borrar de un plumazo tantos expedientes? ¿Cómo evitar la indignación popular de los banderazos y el escándalo internacional que sería título de todos los diarios del mundo? ¿Una amnistía? ¿Una auto-amnistía, mejor dicho? Se puede hacer, por mayoría simple, pero este mecanismo es muy complicado, debe ser de carácter general. Y el caso de Cristina y de su banda son casos particulares. Esa es la pregunta. ¿Cuál instrumento utilizará el operativo Impunidad para Cristina y Libertad a los Ladrones? Insisto, no es sencillo borrar todas las huellas del robo del siglo. Las confesiones de los arrepentidos y todas las pruebas documentales confirman el lavado de dinero sucio de las coimas y el colosal enriquecimiento de todos los que rodearon a Néstor y Cristina. La única realidad, y acá voy al análisis más profundamente político y filosófico, la única realidad es que el pacto espurio que le permitió a Alberto llegar a la presidencia fue una jugada astuta para ganar las elecciones, pero es una trampa que no permite gobernar. Ya se lo dije en otra ocasión, es un pacto espurio de imposible cumplimiento, de cumplimiento imposible. Cristina le cambió el sillón de Rivadavia por la impunidad. Carlos Raimundo Roberts en La Nación escribió que ella le cambió la ficción de que Alberto sea presidente por la ficción de que ella sea inocente. Lo decía recién el doctor Pablo Lanús, ¿no? La doctora Elisa Carrió y la mesa directiva de Juntos por el Cambio advirtieron la gravedad institucional de esta feroz agresión de Cristina a la Corte Suprema. Está claro, no hay antecedentes en democracia de semejante salvajada institucional. Carrió le pidió el juicio político a la vicepresidenta de La Nación. Yo sé, no le dan los números, no le dan los números a la doctora Carrió para el juicio político, pero se trata de un hecho de una contundencia. La acusa de atentar contra la división de poderes y de ser una golpista y una ladrona en proceso de ser condenada. Y de paso la doctora Carrió recordó que la vicepresidenta no tiene fueros, no tiene excepción de arresto. Vale la pena escuchar palabra por palabra de lo que dijo Elisa Carrió. La vicepresidenta ha violado todos los límites institucionales y está en claro atentado al orden democrático. Máxime teniendo en cuenta que preside todo eventual posible enjuiciamiento, este paso intolerable la convierte en una gobernante de hecho y en una golpista. Es una persona que digo, no tiene fueros, puede ser detenida. Los únicos que tienen el fuero de la excepción de arresto son los senadores y diputados. Clarito, no tiene fueros, puede ser arrestada solo diputados y senadores. Entonces, por su parte la coalición cívica, a través de un comunicado, la coalición opositora, perdón, integrada también por la coalición cívica, el comunicado lo tituló, el ataque a la corte es un golpe a nuestra constitución. Y allí dicen que la funcionaria con más juicios orales y procesamientos por corrupción que existe, que es Cristina, busca reformar la constitución para romper definitivamente el sistema republicano. Es que el propio abogado de Cristina, que es la estrella de la comisión asesora de Alberto, el doctor Carlos Geraldi, en un sincericidio, confesó por radio que estamos pensando, así dijo, estamos pensando procedimientos para que la corte cumpla sus objetivos. Sí, 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 procedimientos, entre comillas, usted me entiende, ¿no? Escúchelo este testimonio en una radio kirchnerista. Justamente ese es el propósito de todas estas recomendaciones. No es hacer simplemente una carpeta y que se discuta en ámbitos científicos. Esto es que el cambio en la vida de la gente en un tema crítico, como es el de la administración de justicia. Es decir, si estamos hablando del máximo órgano del país, que es la corte, y lo que decimos es que la corte está desbordada de trabajos y que no cumple con el rol institucional que tiene justamente de tratar los pasos más importantes y resolver de manera civilizada los conflictos, bueno, estamos pensando un procedimiento para que la corte cumpla con esos objetivos. Pero no por la corte, sino por la gente que tiene que someter sus credencias y que espera tener una resolución fundada a sus planteos. Escucho bien, ¿no? Beraldi, que es el abogado en jefe de la jefa, quiere ayudar a la corte para que cumpla sus objetivos. ¿A cuáles objetivos se refiere, doctor Beraldi? ¿Quiere que la corte facilite la situación de Cristina, que ella pueda borrar por un pase de mafia o de magia todas las causas que tiene, que su prontuario quede virgen como si fuera la madre Teresa? Pregunto, ¿cuáles son los caminos para lograr el objetivo de esa impunidad? Va pasando el tiempo y Cristina espera y desespera y la impunidad no aparece. Cristina cargó con su resentimiento, sí, contra la corte, pero también contra Alberto. Pero por lo menos por ahora, Cristina no ofrece públicamente una solución. Mire, supongamos que Alberto no sea un traidor, como le dicen en el Instituto Patria. Pedro Pablo García Caffi en su carta dice que con su mujer dicen Instituto Traición a la Patria. Después le voy a preguntar, espero tener tiempo. Supongamos, insisto, que Alberto quiere cumplir con su parte del pacto. ¿Cómo hace? ¿Qué medidas tiene que tomar? Cristina no lo sabe. Los voceros más fanáticos han propuesto el juicio político, ¿no? Leopoldo Moró, que hoy dijo, increíble, hay que salvar a la Constitución Nacional de esta corte, que dijo un impresentable como es Leopoldo Moró. Ellos fueron los voceros de esta patoteada, de esta patoteada desde el punto de vista institucional. Pero la verdad que no han aportado ningún tipo, ni siquiera Parrilli, ni Ramos Padilla, el camarista que también planteó lo mismo. Podemos ver incluso el título de cuando Ramos Padilla, el camarista, dice que hay que hacerle juicio a la corte. Bueno, insisto, no le dan los números. ¿Cómo van a enjuiciar a la corte si no tienen los legisladores necesarios para impulsar esa venganza? Bueno, algunos dicen que después de las elecciones parlamentarias del año que viene, si mejoran la actuación, van a conseguir más diputados y senadores. Y eso es muy improbable que ocurra. Estábamos hablando con el doctor Lanús, la catástrofe sanitaria, económica, social, institucional, indica que en todas las encuestas que podría pasar lo contrario. Una derrota del gobierno de los Fernández en los comicios de medio tiempo implicaría más legisladores para los verdaderos opositores y el final del proyecto de impunidad de Cristina. Encima, todo esto ocurre cuando la inmensa mayoría de los argentinos está ocupada y preocupada por los muertos de la pandemia, la inseguridad, por los heridos de la hecatombe económica, pero ella quiere apurar todo. Aprovecha este momento para tratar de consolidar su impunidad, algo que ella sabe no tiene respaldo mayoritario. Entiende ella que es ahora o nunca. Pero gran parte de los argentinos comprende que con impunidad y venganza este país no tiene salida. Y que los autoritarios y los ladrones deben tener su merecido por violar la ley.